yo quisiera hablar de algo muy importante y es que hay muchas cosas que han cambiado en el año completo pero también hay cosas que han cambiado de la navidad de cada quien por ejemplo ayer entonces yo quiero hablar de esos hábitos navideños que cambiaste en este 2020 en el caso nuestro tú sabes que yo siempre nosotros solemos hacer aguinaldo lo hacemos en villaconsuelos porque en mi barrio en mi barrio yo no lo en mí en mi zona no se utiliza claro este año ya me mandaron en el grupo que vamos a hacer con lo del aguinaldo digo tú sabes que hay distanciamiento claro eso que te van buscando casa por casa que fue bellísimo pero se puede ser un aguinaldo tú comienza a mandarle comienza tú el suelto solo y comienza a cantar un de las tradiciones navideñas más lindas que hay particularmente me gusta me gusta mucho porque se comparte no se mandó su trago el que el que no tomó su chocolate mi familia no se ha hecho angelito este año verte librarte de eso me libré de su verdad claro ahora tengo que regalar por mí por carmen por carmen sofía y por mami si vamos a hacerlo uno aquí no sólo no van a hacer que te toca mandar por una guita servido ejemplo ahora cuando tú participaste en angelito no te tocó nunca que tú regalaba algo bueno y te saltaban con un chocolate para una peineta que es una media ahora estamos a me tan bloquea si uno regalaba perfumito y todo eso y viene y le sale de que con un pantalon si uno gastaba sus tres mil de estos tres mil pesos y lo venían algo de 150 o con un que le ponían señores las comentó una de los colegios navidad se hacía esa comelona que llevaba un plato a quien llevaba un plato si la única que trae en eso son la profesora señores tenemos una pieza de ocho pedazos la profesora mía la dividía en 24 señores pero tenemos una llamada vamos a ver ya se fue aquí no se va a ser angelito se va a ser diablito no vamos a ser no no un junta de navidad para que escuchen para que escuchen el teléfono ocho cero nueve cinco tres nueve ocho ocho cincuenta desde el interior y desde su celular sin cargo en el ocho cero nueve doscientos seis uno dieciséis nos puede llamar cuáles van a ser esos hábitos que ha cambiado en esta navidad otra cosa que se han cambiado por ejemplo usted no hay muchas casas que antes la decoraban que la gente iba a ver las casas que eran íconos navideños por ejemplo hay una casa por la privada que yo no la evito decorar este año y una publicitaria que tal vez que estaba por ahí también porque por una publicitaria que por ahí una publicitaria no me acuerdo cuál era que pone un álbum o no dice enriqueando pero el año pasado señores ocho meses ocho meses no uno cobrando di que di que paga un recibo de lo así a fuerte buenas buenas tardes saludos un abrazo a todos gracias hermano miren yo tengo como tradición yo vivo aquí en santo domingo pero yo estoy oriundo de agua entonces a los 23 de diciembre yo bajo para allá y le hago una cena a mis hermanos y nos damos humo ya qué bonito se oye este año este año vamos a hacer la cena en mi casa y el humo no lo vamos a dar en el cuartel porque el cuartel está de mi casa no 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 un poco de humo de lejos uno me estaba preguntando que si alguien sabe que si hay que llevar la bebida al cuartel o allá va a haber un open bar hemos visto muchos memes si hay demasiado memes yo creo que hay una gran voluntad de caer preso el 24 que es cosa no 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 vamos a ver a ver que medidas toman la o sea que yo he visto menos gente pidiendo en la calle de que para navidad que raro no pero a partir de hoy se va activar a partir de hoy se activa no saben que hay una cosita no porque antes era de noviembre que empezaba pero depositaron le llego el correo le llego el correo depositaron porque el problema es que aquí ninguno de nosotros cobramos tienen ah no no cobra aquí no yo digo instituciones aunque no creo no no yo tampoco cuando que va a empezar por mi casa no han pasado con la tambora y la cuida y el asunto había unos muchachitos que pasaban el santatrucho bueno atención a toda la población el santatrucho anda en la calle si usted lo ve por favor como siempre sea también más generoso con los que llevan el periodo a su casa siempre siempre se les regala algo a los delivery al balbero al balbero al de la basura al de la basura que siempre pasa el poni soplecito bueno pero divídalo divídalo yo voy a hacer galletitas para todos tú sabes que yo hice galletita para la gente que me llevaba un periódico me dejaron la casa llena de periódicos ya no vuelvo a hacer galletita bueno señoras y nos vemos mañana mañana otro día más en el gusto de las 12 el día por 88.5 no se lo pierda mañana aquí estaremos bye bye nos vemos Harold mi hermano hola amigos quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de youtube el gusto de las 12 suscríbase dele like dele seguimiento a nuestro canal de youtube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de youtube el gusto de las 12 sabroso no se hagan 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 en la radio nacional no se hagan